¿Qué es la ciencia andina? A los que me antecedieron en la palabra, en la ponencia Miren, para que exista cultura se necesitan cuatro cosas básicas, cuatro pilares No puede haber cultura si no hay lengua, la lengua No puede haber cultura si no hay ciencia Y no puede haber cultura si no hay religión, filosofía Y no puede haber cultura si no hay arte Es la expresión del alma Si no hay música, si no hay poesía Entonces voy a hablar de la ciencia andina Existieron siete herramientas básicas ¿Para qué? Para conocer el tiempo, espacio biológico Para eso ¿Y cómo se entiende el espacio biológico? Conociendo las leyes que gobiernan la naturaleza No puedes ser científico si no conoces la ley de la gravedad No puedes ser científico si no conoces la ley del gen de Mendel No puedes ser científico si no conoces la relatividad de Einstein Los antiguos peruanos conocieron estas leyes Una de las herramientas más importantes Es el íntiza iguana O herramienta que sirve ¿Para qué? Para determinar el tiempo Los solisticios y los equinoccios Las fechas más relevantes Durante un año Por decir, hoy día Aquí en Huacho y en el Perú Y en el mundo Vivimos en un mundo desintonizado Sin sincronía ¿Por qué? Porque el año En el Perú empieza el primero de enero ¿Y por qué empieza el primero de enero? ¿Qué sucede en la naturaleza? ¿Qué sucede en el cielo? ¿Se dan cuenta? Entonces, en el mundo andino El año empieza El 21 de diciembre Y el 21 de diciembre se registra El solisticio de verano Entonces, ¿qué sucede en el solisticio de verano? En primer lugar Cambia la temperatura O sea, hay un cambio De la inclinación del eje de la tierra Las corrientes marinas También Cambian Los vientos Y se generan muchas modificaciones Entonces, el año está sintonizado Con la temperatura Con la temperatura El clima Los animales Las plantas Entonces Con este aparato Que ya está puesto en valor Quisiera armar Para que me entiendan Este es una saiba Estaca o poste central Que gira Y estos son También estacas O postes Que me permiten a mí Yo me paro en esta parte Y controlo este movimiento Entonces Yo observo por este orificio Que concuerda con esto Y lo que decía el profesor Se cumple Yo acá en la universidad También puedo tener mi observatorio Y registrar El movimiento pendular del sol El sol Solamente hace esto Solisticio de verano Solisticio de invierno Y así ¿No? Solisticio de verano Solisticio de invierno Chaupioata Y luego retornan Y los etinoxios Se registran Con estas estacas Del centro Y es una maravilla La segunda herramienta También que está validada Es esta Este es un nivel El nivel cholo ¿Esto para qué sirve? Para construir los canales de agua Y es tan exacto Que no falla Esto está en el Cusco Es una réplica Entonces Lo que va a hacer es ¿No? Un poco de clorofila Echa la clorofila La vuela Y observa el cielo Que dura Después tenemos Acá Un telescopio Aquí Entonces Era fácil El equipo Como ven Es sencillo Es más que nada Tiene una base Gracias Miren Este es El Intihawana Más llamado Intihuatana ¿Cómo es el Intihuatana? Eso de Intihuatana Justamente Lo acuñó Jairan Binjan En 1911 Si ustedes Revisan La historia No vamos a encontrar Ese nombre De Intihuatana Si no A partir De Jairan Binjan Entonces Los Intihawanas Pueden ser De diferentes Tipos Pentalítico En forma De chacana En forma Cilíndrica Como la de Genjo Bueno Acá tenemos También Otro Instrumento ¿No? Con una base A veces decimos Que los Incas No conocieron El espejo Desde el momento Que existe La palabra Pues Existe Escritura ¿Qué quiere decir En quecho Escritura? Jair 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 Escríbemelo ¿No? Entonces Pasemos A ver Un poquito Ya que Acá está El quipo Luego Aquí están Las siete herramientas El Intihawana El Intihawana Antenas de transmisión O sea Cómo comunicarles A grandes distancias A través de espejos Jesper Jair 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 También es este 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 es Una réplica Del Cusco El Liaco Apana Ya lo han visto El Kipu Lo tenemos El Intihawana el IACUTARINA este es el IACUTARINA así como hay un detector de metales hay detector de agua eso se llama la radiestería entonces yo agarro de esta manera y donde caiga la hembra del IACUTARINA ahí vamos a encontrar agua esto es muy común inclusive he ido yo a hacer trabajos a ICA donde he tenido éxito bueno, pasemos un poquito porque el tiempo nos está siguiendo bueno lo que yo quisiera simplemente resumir que todo el conocimiento andino está no latente no lo sabemos no está en nuestro sistema curricular nacional entonces ¿qué debemos hacer? debemos enfocar nuestra ciencia desde un punto de vista multidisciplinario si hay algunas preguntas ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? sobre ICHUTARINA y ICHUTARINA son dos cosas diferentes y yo no ha sido colocado un término pero no con los planos así es por otro lado sabemos que la ciencia es universal es muy sistémica pero sin embargo la cultura china no es universal las tecnologías varían de local a local sin perder la esencia pero tiene una variación y usted lo ha demostrado a través de su profesión entonces con estas diferencias podemos nosotros llamarle ciencia a la actividad cultural al mío sabiendo que hay discrepancias en su definición exacta de sí ya correcto podríamos sacar inclusive excelente pregunta ¿no? para poder entender todo esto miren la chacana yo le llamo a la chacana porque viene del quechua chaca que quiere decir puente celestial la chacana es una constelación que está constituida por cuatro estrellas alfa crucis metacrucis delta crucis y gamma crucis y también tiene un movimiento pendular la chacana entonces la chacana es el punto de referencia para que el hombre se dé cuenta en qué estación del año está en la tierra gracias a la chacana el hombre puede registrar si está en primavera verano otoño o invierno entonces la chacana el amar y la colca son las tres constelaciones básicas del conocimiento cosmoastronómico y cosmoviológico del mundo andino eso es en el tiempo espacio biológico del hemisferio sur en cambio en el hemisferio norte no hay chacana pues no hay colca ni tampoco amar porque y cómo seguía el hombre y cómo desarrolló su cultura en función en función a la estrella de David a la estrella polar que es una sola estrella ¿correcto? entonces se cumple lo que dice este tiempo espacio ¿no? la relatividad entonces el hombre dominó pues su hemisferio y justamente conocía lo que nosotros que inclusive en Europa no conocían todavía la Vía Láctea el hombre la conocía y ¿qué nombre le puso? mayo universo río grande y ahí también mostró el que me antecedió justamente la llama la uña llama el yuto el apato el sapo todas las constelaciones que está que se observa en la Vía Láctea ¿no? entonces son realidades diferentes culturas entonces si yo quiero conocer algo más de la cultura europea tengo que tener los conocimientos básicos de la estrella de David de la estrella